como cada tarde es un placer saludarlo y mantenerlo bien informado con las noticias que se han generado en las últimas horas en territorio chiapaneco. Todo listo para que a partir de hoy viernes 8 de enero comience la fiesta grande de Chiapa de Corzo que durante 17 días se reúne religión tradición cultura y diversión. Con una inversión de más de 90 millones de pesos el gobernador Manuel Velasco inauguró el edificio de la unidad de medidas cautelares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó 70 nuevos vehículos y patrullas más de 2.300 uniformes y becas. Como parte del programa Comunidad Diferente entregan máquinas de coser a mujeres de la comunidad Bochojo Alto en el municipio de Sinacantán. Exhorta el Consejo de Padres de Familia en el estado permitir el acceso a centros escolares a los maestros y maestras que participaron en la evaluación de docentes el pasado mes de diciembre. Se requiere sangre opositivo para Eduardo José Domínguez Pineda, quien se encuentra en el hospital del IMSS 5 de mayo, donadores comunicarse al 961-119-8018 con Lorena Domínguez. Confirme el presidente Enrique Peña Nieto, recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en su cuenta de Twitter. Reconoce al Gabinete de Seguridad por este logro. Y en Cultura, la Asociación de Libreros de Chiapas y la Asociación Civil Manatíes del Grijalva anunciaron que la primera liberación de libros del 2016 se realizará el próximo mes de febrero. Gracias, como siempre, por su atención y preferencia. Yo lo veo el día lunes con más informaciones.